Hola como están, espero que estén muy bien, bienvenidos a otro nuevo video de Ohan HD Game, ya saben este canal que poco a poco va creciendo, pero bueno, perdón por la inactividad que he tenido, pero ya regresamos, no estoy muerto, perdonen por la inactividad, pero como ya saben, bueno ya leyeron el título por ahí, y ahí tenemos otro nuevo sorteo de Netflix, se lo dije, no iba a ser el último, no quise hacer otro sorteo de Netflix, Sorteo por miedo, pero bueno, mostrando mi cara no creo que sea un spam de una página más, así que bueno, no creo que eso sea como que, vamos a decirlo, y no solo eso, tenemos un sorteo doble, porque vamos a sortear dos cosas en esta ocasión, para las personas que quieran ser usuarios de Netflix, ahí les estaré haciendo un sorteo de Netflix, pero este video tiene que llegar a 2000 visualizaciones en esta ocasión, ¿por qué? Porque ahora voy a regalar dos cuentas, no me refiero a las cuentas de Netflix, me refiero a una cuenta de Netflix y una cuenta de Playstation Plus, esa era la sorpresa, ahora vamos a tener una cuenta de PC Plus gratuita, obvio esta cuenta de PC Plus se va a complementar con un mes de Plus, no va a ser una sola cuenta, van a ser tres que les voy a dar, Porque un mes de Play Plus sería más o menos tres cuentas, y ahí estaría regalando hasta un día de más, así que no creo que deberían de estarse quejando de eso, al contrario, deberían estar agradecidos, y bueno, ya saben, los requisitos son los mismos, pero, ojo con esto, se tienen que suscribir, darle like, Y bueno, sencillo, tienen que darle like, todo el rollo ese, pero esta vez tienen que compartirlo, y yo tengo una página rectificadora de todo eso, así que entre más veces comparten este video, más veces van a tener otra oportunidad de eso, Y otra cosa que he estado viendo, que sorteados últimamente no está tomando mucho en cuenta, en este último mes de diciembre del 2017, no está tomando mucho en cuenta lo que comentan mucho, así que, ni se molesten en eso, así que, lo único que les recomiendo es que compartan muchas veces este video, y así si, si podrían tener más posibilidades, pero con lo de estar comentando varias veces este mismo video, no lo creo, Esos son los consejos que les daría para ganarse estas cuentas, recuerden, es un doble sorteo, y doble ganga, si tienen el play 4, y quieren el plus, y no lo quieren pagar, obvio, doble ganga si quieren el Netflix, y si quieren el plus, recuerden, hay dos requisitos en este video, hay varios requisitos en este video, entre ellos, el más importante es, es llegar a 30 likes, y tener 2 mil Vistas en este video, si llegamos a 2 mil vistas, lo sortearé, obviamente no mostraré, tal vez muestre en un espejo, los resultados, pero, eso ya va a depender, y los ganadores los escribiré en una hoja, los acabaré de sortear ahí, en sorteados obviamente, ya saben que utilizo sorteados para sortear, y listo, Espero que les haya gustado este video, si les ha gustado, recuerden darle un like, este video tiene que llegar a las, pongámosle unas 500 reproducciones, no me voy a molestar en ponerle, Y les voy a poner una meta de likes, vamos a ver si pueden llegar a los 10 likes, si quiera, porque a veces pueden llegar a los 20, y si pueden llegar a los 30, sortearé en vez de 2 cuentas de Netflix, serán 2 Y los resultados del sorteo, para los que me pregunten, los resultados del sorteo, los daré el 24 de diciembre, si es, el día de navidad, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, obvio el video lo grabaré antes para subirlo fácilmente ese día, y ahí está, espero que les haya gustado, y si les ha gustado, ya saben, un like, y nos vemos hasta el siguiente sorteo, chao